Rafa, gol, 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 gol. Bueno, la jornada del fútbol profesional, el tema que nos ocupa hoy, por supuesto, Leones, por fin ganó Leones, Leones de Itagüí, derrotaron dos goles por uno al Deportivo Pasto en peso. Por fin se repuntó el equipo de Leones, mientras que Envigado sucumbió en la capital de la República frente al equipo de la equidad, gol de penal anotado por Stanimota, muy conocido porque jugó aquí en Atlético Nacional, en Medellín, giró el balón y qué porra sucedió. Con Río Negro, en el estadio Alberto Grisales, perdió dos goles a cero. Fuera de eso le expulsaron dos jugadores. De esto vamos a hablar. Y Nacional, que adelantó su partido frente al América de Cali, lo derrotó dos goles por cero. Nacional adelantó el partido por el jueves porque Nacional en este momento se encuentra ya en Santiago de Chile para el partido del próximo marzo, la Copa Libertadores de América. Pues bien, les damos la bienvenida a esta hora porque nos complace hablar de los temas polémicos del momento y le damos también el saludo a Joana. Buenas noches, Joana. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Pues le cuento que después de estar en el segundo lugar en el Tour de Oman la semana pasada el ciclista colombiano Miguel Ángel López, este colombiano sigue dando de qué hablar porque hoy quedó en segundo lugar en el Tour de Abu Dhabi y finalmente quedó en la posición número 3 en la clasificación general del Tour. Bueno, nos alegra mucho por Miguel Ángel, así que seguimos creciendo. El ciclismo colombiano sigue creciendo una barbaridad. Los mejores equipos del mundo que se respeten tienen colombianos. Bueno, vamos a... ¿tenemos premios, Joana? Sí, la invitación es para que desde ya comiencen a marcar nuestras líneas telefónicas para poder participar por los diferentes premios que estaremos sorteando. Las líneas son el 232-4604 y el 018-1051-5015, la línea gratuita nacional, pero usted que se encuentra fuera de Medellín y fuera del área metropolitano. Esta noche estaremos sorteando un par de tenis espectaculares de las tiendas Fusion. Nada más, allí también puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. También estaremos sorteando este espectacular balón que nos trae W Play Co. porque ahora las apuestas deportivas las hace a través de W Play Co. Así que si quieres participar por uno de esos premios que estaremos sorteando hoy al final del programa, comienza a marcar ya nuestras líneas telefónicas, el 232-4604 o el 018-1051-5015. Gracias Joana y les recuerdo que tenemos camisetas. Escriban porque las camisetas las vamos a entregar en el próximo programa, así que ya deben de escribir. Me quiero ganar esta camiseta, la del Atlético Nacional, camiseta del verde. Escriban al superdebate arroba rafagol.com. El superdebate arroba rafagol.com. Esta es la camiseta, la nueva camiseta de Nacional. Tenemos la de Hernán Pertuz del Medellín, para los que quieran ganarse esta camiseta, es la de Hernán Pertuz, del equipo rojo de la montaña. Y tenemos la camiseta campeona, la de millonarios, el campeón de Colombia. Bueno, los que participen ahí, los que quieran ganarse, tienen que escribir al superdebate arroba rafagol.com. Y ahora sí, quiero decirles que a esta hora vamos a presentar el superdebate al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Vitrina de lujo, diez años de garantía. En el 2018 su negocio merece la mejor cara. Y qué bueno tenerla con una vitrina de lujo. En el Centro Comercial Metro Hueco Local 107, ahí los esperamos porque estas son las mejores vitrinas si usted piensa montar un negocio o reformar el negocio. Y también lo hacemos a nombre de Jotanovo en todos los hogares de Colombia. Producto Jotanovo, potentes insecticidas que actúan con contacto e ingestión. Y no manchan. Díganle adiós, adiós a las plagas, voladores y rasteros. Con Jotanovo, nueva generación. Info 254-46-18. Y Global Sport, líder en mercadeo deportivo y entretenimiento. En los estadios de Colombia la mejor publicidad. Ustedes pueden hacer con Global Sport. Bueno, a esta hora le damos la bienvenida al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. ¿Y qué tiene la pregunta también? El Rafa Gol pensando en grande para esta noche. Bueno, equis, buena noche, bienvenido. Hola, don Rafa Gol. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, televidentes, internautas. La pregunta pensando en grande con el gran equipo de Rafa Gol. Habitualmente el estadio donde en los últimos tiempos ha jugado Río Negro Águilas, ¿cómo se llama? El estadio de Río Negro, ¿cómo se llama? Pistas. Tiene apellido de Diva en Colombia. A propósito de los equipos del departamento de Antioquia. Ahí vamos con el señor que hay 10 amparo. Sí, señor. A propósito de los equipos del departamento de Antioquia, hay que decir que buen partido el segundo tiempo de Atlético Nacional, donde el técnico Almirón ha dicho que ya es hora de tener una nómina básica. Señor Almirón, Vladimir Marín, no solamente por lo que hizo el juego anterior. Hernández mejor, Vladimir Hernández, no solamente por lo que hizo el juego anterior, sino como viene jugando, merece ser titular de este equipo Atlético Nacional. Y hay jugadores, señoras y señores, que le valieron buena plata nacional y no han sido inversiones. Yo diría que en los últimos tiempos también han sido gastos, porque hay jugadores que marcan diferencia, otros no sé cómo llegan a este equipo. Hay una noticia, don Rafa Gol, es bueno decirlo, sobre el tema de Dairo Moreno, que no viajó a Chile. Él el viernes pidió un permiso, tiene una situación personal, un inconveniente nos cuentan, y la idea es que mañana solucione la situación personal y pueda viajar el día de mañana a territorio chileno a estar con el equipo Atlético Nacional para enfrentar la Copa Libertadores de América. Por nómina, por tradición y porque es de los últimos ganadores, Nacional debe pelear esta Libertadores de América. Y de Independiente Medellín, uno diría bajón de jugadores. Y ojo que la nómina que sacó el técnico Rescalvo, fue buena parte de la nómina que decíamos ese medio campo. Jairo fue figura del partido anterior y queríamos oportunidad para el Rodi. No les fue bien. A punta de táctica, de sentido común, Hernán Torres le gana la partida a Rescalvo. Señoras y señores, este es el súper debate. Como diría mi abuelita, pa' qué más. Gracias, Lajo. Y ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica. Y a esta hora le llamó la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, pa' siempre al frente con la verdad. Y no se le arruga ni le tiembla la voz pa' así, le cuantos pares son tres moscas. Esta semana Nacional le aventó el partido frente a América y lo ganó con lujo de detalles. Estaba Almirón en la cuerda floja y también estaba en deuda con la afición. Y los jugadores. Nacional ganó y creo que se ha marcado el gol más bonito de este año. Creo que figura para el gol del año el de Vladimir Hernández. Vladimir Hernández, más conocido como Elena, que marcó tremendo golazo. Dos golazos, pero el último soberbo gol que yo creo que figura para ser el gol del año. Y enseguida hablamos también del Medellín, que ayer pues lo aterrizaron en Río Negro, precisamente ahí al lado de José Macería Cárdova, que da la cancha de la que ha hablado en el Quindavo. Debe ser de un pariente de Amparo. A ver, don Luciano, buenas noches. Bienvenido, me alegra saludarlo. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Señor Osorio, que objeta mi saludo. Hombre, en este programa... ¿Usted para qué lo busca, hermano? Está callado, déjelo. Es la que me faltaba. Oiga, en este programa, no es que ya una vez me objetó el saludo, que decir uno que la gente tenga fe para vivir bien, ¿eso para qué? Una vez me lo objetó. En este programa, siempre para nacional... La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Siempre para nacional son órdenes. Eso dice la Biblia. Siempre son órdenes. Tiene que demostrar, tiene que hacer, tiene que mejorar en la Copa Libertadores de América. Invirtió mal, no contrató, tiene, tiene. Y siempre es un dedo señalando. Siempre es un dedo señalando. Castelani tiene ocho días para demostrarme que es bueno. Siempre el dedo señalando. Yo no sabía, estoy por creer, que el gran debate de Rafa Gol en Tel Antioquia se convirtió en la santa inquisición para Atlético Nacional. Estoy por creer eso. Estoy por creer eso. Siempre es un señalamiento. Y tiene, y tiene, y tiene. Nadie sugiere nada. Sino que tiene, tiene nacional todos los deberes del mundo. Y el vecino de casa, no, tranquilo. Ahora van a escuchar el mar de justificaciones a la pérdida de ayer. Entre tocas, yo me uno a ese coro porque ayer demostré, sin querer queriendo, que cuando hablo del arbitraje colombiano tengo toda la razón del mundo. Pero cuando yo hablo del arbitraje que le hacen a nacional, soy una plañidera, soy un llorón, soy un llorón. Y bueno, le ganó a la América Nacional, pero es lo normal que se le gane al equipo América de Cali. Como un primer tiempo, donde ya todo el mundo estaba pidiendo que echaran al mirón. Pero haces, hombre, yo voy a hablar mucho en el nivel de comparaciones. Hace exactamente ocho días, fue señalado como la figura de la cancha rescalbo. Por usted. Porque cambió el equipo de un tiempo a otro. Por usted, porque yo voté por Leonardo Castro. Bueno, pues yo no sé, pero aquí le dieron un trofeo, no, por culpa mía. Sí, señor. Porque, porque cambió el partido de un tiempo a otro. Al mirón, nadie le ha pedido otro. Nadie ha pedido trofeos para el mirón. Y cambió el partido. Cambió el partido. Demostró que es bueno. Demostró que es capaz. Primer tiempo, trabajado con cierta pereza. Y segundo tiempo, cuando entra Vladimir Marín. Vladimir Hernández. Vladimir Hernández. Yo por qué estoy pensando. Porque ese muchacho, usted lo llama la mala. La mala. No, es que las malas personas, es que las malas personas, siempre como que copan los espacios. Estaba diciendo, estaba diciendo, que cuando entra Vladimir Hernández, y a Castellani, y a Castellani, y a Dairo, que demostró, demostró Castellani, o demostró no, en un acto de miedo, de terror, le dijo a alguien por aquí, yo me voy a quedar, dos días más, dos días más. Como tiene ocho días, para demostrar que es bueno, y demostró Delgado, el otro cuestionado, que es bueno, y que es capaz. Que es bueno, y que es capaz. Porque aquí, los jugadores que llegan a Nacional, de equipos chicos, valen huevo. No son nada. Pero si vienen al Medellín, Ave María, que figurones. Sí, pero lo de Castellani, es Madeína Rochave. Yo no estoy señalando a nadie. Como, como por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre defensa y justicia, el Atlético Huila de Colombia? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Parece que fuera un equipo de palos que más goza. Por ejemplo, y entonces, Nacional, en un segundo tiempo, no de fantasía, porque todavía el equipo no, no ha dado el, no ven, el 80% de su capacidad. ¿Qué la va a dar? Porque tiene con qué darlo. Tiene dirección técnica, tiene grandes jugadores de fútbol, tiene un buen, tiene, tiene una junta directiva buena, y hay inversión que se puede hacer. ¿Qué culpa tiene Nacional, si puede hacer inversión? Como el tema es el partido con América de Cali. Eh, pero, ojo, que a pesar de que invierte tanto, a la, no es el equipo más, económicamente más fuerte del país. Junior. Pues sí, es el Junior. Junior, el que más paga al mes. Listo, 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 que siga invirtiendo. Pero esa voz, a la, a la, qué barbaridad, no es mía. Que siga invirtiendo el Junior, para ver si hace siquiera en su historial deportivo, el 40% de lo que ha hecho Atlético Nacional. Que siga invirtiendo. Eso es bueno, que los equipos inviertan. Que los equipos gasten plata. Eso es bueno. Eso es bueno para el fútbol. Pero volviendo al partido con América. ¿Cómo? Hombre, quiero, quiero, primero, hacer un par de felicitaciones. Al Polilla da Silva, técnico del América. Técnico del América. Le ha metido otra mentalidad al jugador americano. Le ha recordado su historia y su pasado. Y, de la cual él fue protagonista. Y parece que estos muchachos se están acordando de su historia y su pasado. Y al técnico Almirón, pues hombre, porque hizo un cambio, hizo unos cambios y le funcionó todo perfectamente. Ahora vamos a la Copa Libertadores. ¡Tiene que ganarla! ¡Porque es que yo ordeno que tiene que ganarla! Tiene que ganar. Y si no, entonces, ¿para qué está Nacional? Bueno, tiene que ganar. Buen ambiente, buena mar, Atlético Nacional. Que por lo menos hoy, vas a descansar tranquilos, tranquilo, y sin tener tanto plazo por tus ejecutorias. Porque en este programa cada ocho días es un plazo. O en Castelán y qué. Ya cumple ocho días. Bueno. Y espero que haya demostrado que es capaz de que hace Nacional. Parece que sí. Bueno, don Gustavo Osorio, aterrizó anoche el Medellín. ¿Qué le pasó? Gracias, don Rafagol. Y le doy gracias a Dios por todo. Bueno, primero sí, lo aterrizaron en Río Negro, ahí cerca al aeropuerto. Usted tiene razón. Tiene muy buen símil. Como también yo tengo una frasecita que me cayó, me quedó muy bien en el comentario que hice. Señor Mauricio Gómez, entró a ver llover. Porque caía un aguacero, según toda la gente. Y entonces, el señor Mauricio Gómez, que entró a nada ahora. Él es buen jugador, pero entró a nada. Yo creo que entró a ver llover. Entró a ver si estaba lloviendo realmente. Pero mire, voy a dar unas puntadas del partido, porque más adelante, como esto es un debate, vamos a debatir sobre el partido nacional, sobre el partido en Medellín, porque yo también voy a decir unas cositas que no dijo el señor González. Porque hay jugadores que no se pueden quedar en el banco en Nacional, como Vladimir Hernández, como Dairo Moreno. Es un pecado el ESO Fútbol, dejar esos jugadores en el banco. Pero mi tema es Medellín. Entonces, mire, yo miro la nómina de Río Negro, y con todo respeto, tiene mucho técnico para tan poco equipo, porque tendrá por ahí cuatro jugadores conocidos. Y ese equipo, y ese equipo, a punta de táctica, enredó todo el tiempo a Independiente Medellín, y lo sacó de casillas. Dos jugadores fueron expulsados. Ojo que hay un jugador mal expulsado, señor Alexander Ospina, usted que nos debe estar viendo. Porque en ese estado de la cancha, señor, usted se ve que nunca jugó fútbol. Porque en ese estado de la cancha, hay que tener un poco de misericordia con los jugadores hermanos. Si un jugador va al piso, va al piso, y en esa cancha, que no sé, que es un lodazal, claro, se resbala, y también el guayo va a dar donde no es. Pero, de todas maneras, Velosa, que estuvo ahí cerca la acción, al pie de la jugada, me dice que no lo tocó. Que no toca el jugador al de... Si lo toca. Al de... Al de... Al de... Si lo toca, pero por ley de gravedad lo toca. Pero, bueno, en gracia de discusión, digamos que por acción de juego... Ya van a decir que no lo tocó y le van a decir a Raúl que vaya a proteger. entonces... ¿Cómo así lo tratan de Raúl? Listo, les doy la razón, porque ya son varios, en Gavilla. Bueno, entonces, listo, les doy la razón. Si lo tocó, pero ojo a esto. En otras condiciones, es para analizar la jugada. Mire, por acción de juego y por el mal estado de la cancha, yo creo que hay que tener un poquito más de... de... de prudencia en el árbitro para analizar esa jugada y no de una... No hable de compasión que un árbitro no puede tener... Para el señor... Para el señor... Para el señor... Para el señor... La justicia. La justicia. Y este muchachito, que usted no lo va a decir, porque luego, andando vueltas, este muchachito le quedó grande ser árbitro en Colombia. Ese paladito que pintó ayer le ha quedado grande ser árbitro en Colombia. Así de simplecito. Y me parece que por ahí también la segunda tarjeta amarilla para el señor Didier Moreno es lista. Es hasta roja. Pero porque cortó una acción. Cortó una acción ahí cerca del área. Pero la primera tarjeta amarilla yo creo que ni existe. Bueno, pero mire, ¿Dónde le gana? Voy a dar una puntada solamente. ¿Dónde le gana el partido Hernán Torres a Rescalvo? Ya llevamos dos partidos en los cuales no le hemos encontrado la vuelta en el primer tiempo a los rivales. Al Deportivo Cali no le encontramos la vuelta con presión. Ojo a eso. Y en este partido no le encontramos la vuelta ni en el primero ni en el segundo tiempo. Pero en este partido con un agravante. El señor Hernán Torres había analizado bien a Independiente Medellín y ¿qué hizo? Fue y así Ricaurte jugara de arquero allá fue y lo presionó. Y si presionan a Ricaurte jugando a arquero de zaguero central de último hombre de volante de contención no hay salida. No hay salida. Y nadie se echa el equipo a nadie se le derrama una idea y por eso perdimos. Así de sencillo. Bueno, don Rafa. Don Augusto Velosa el cirujano del comentario que estuvo ahí en Río Negro al pie de la jugada. Sí, estuvo en Río Negro pero ya permítame primero hablar de Atlético Nacional y aclarar al señor González y a los televidentes lo de Transfer Market de esta semana. Transfer Market de esta semana ha dicho que la empresa alemana especializada en valores de jugadores y demás y de nóminas que en Colombia la nómina más costosa es la de Atlético Nacional seguida por la del Junior pero que en el pago de nóminas fue muy folclórico los Char se desfasaron y están pagando mucho más y es la nómina que más vale en Colombia mensualmente sí, mire mensualmente segundo Atlético Nacional este es la más cara es la del Junior no, no, no si la que más paga es el salario es la del Junior pero escuche bien el valor de la nómina de los pases transferencias de Atlético Nacional segundo el Junior en el pago de la mensualidad se desfasaron de la nómina se desfasaron los Char y pagan demasiado más en dos futbolistas de la clara en eso puede ser claro lo de Char y lo de Teo lo de Jimmy Char y lo de Teo y del uruguayo que trajeron últimamente al vez desfasó la nómina que paga mensualmente el Junior problema de los Charri de Nacional acuérdate que están en campaña política Nacional primer tiempo y segundo tiempo por supuesto superior a la América América excepcionante no estoy de acuerdo que Polilla ha cambiado la mentalidad de una América si antes por el contrario a lo largo de la trasmisión usted señor González dijo América que tristeza de equipo yo no dije que tristeza de equipo que América que equipito dijo no dije que equipito que pena y ahora viene a decir que transformación de Polilla de la América con una posición del 72% de Nacional con apenas un 28% del pobre América que esperaba y contragolpeaba América es pobre muy pobre la presentación y el millonario que le ganó aquí Medellín no es pobre no es pobre no bueno listo ahora sorprendió el técnico del Nacional con lo de Oca Negra como operador luego Campuzano excluye a Campuzano por el segundo tiempo que había hecho las cosas bien pero había otra lectura del compromiso que le de muy bien Almirón y mete a Castellani aquí lo que quiero resaltar es que cambia Almirón ahora coloca un volante recuperador neto y dos volantes armadores Magneli reclinado a la izquierda Castellani a la derecha y cambia y se transforma a Atlético Nacional con un Vladimir Hernández bastante funcional sobre Medellín independientemente de las dos expulsiones la primera un poquito exagerada yo quiero hacer énfasis en las dos expulsiones primero la primera amarilla para Edir Moreno no era amarilla la segunda mete la mano con intención si era amarilla y por supuesto como ya tenía una injusta amarilla primera entonces bueno y sobre la otra cuando pisa en el estómago el jugador Leo Castro al jugador del conjunto rival lo pisa al lado del estómago no en el rostro el jugador se toma el rostro ya me parece que lo van a tener que sancionar por el paro que hace el jugador de Río Negro de cogerse el rostro y hacer un escándalo impresionante cuando fue a la altura del estómago bueno pero merecía expulsión de todas maneras el jugador y Rafa como decía Gustavo fue y ya llevan dos partidos el Deportivo Cali y ahora este equipo de Río Negro sobre Ricorte entonces anulan la visual y el talento del Medellín hombre que haga Medellín rescalbo esto es un consejo lo que hizo en una época Medellín le controlaban a Choronta que era el creador de Medellín pero tenía un 10 que era Luis Fernando el Mosco Mosquera entonces allí hay una solución Medellín va a tener que pensar en ese jugador llámese Brian Angulo ya se ve Cataño como sea pero tiene que haber otra solución en el armado del Medellín cuando le tapan a Cataño mi estimado Rafa Gol Juan Diego Royave por fin le llenó la retina a Castelanio muy buena noche Rafa Gol saludo especial para usted para todos los televidentes bueno no llenó la retina no es que el jugador tiene que mejorar Rafa porque es que la exigencia del equipo lo tiene que la llegada a esta institución él tiene que demostrar el por qué se va a vestir de esta camiseta y tiene que comenzar a mostrar ya porque son muchos partidos que le ha dado el técnico en no muy buen nivel y ya aparece un partido donde el técnico después de un primer tiempo con América oscuro donde no encontraba el camino el revulsivo está y hay que decir es el cambio que hace el técnico Almirón cuando ingresa a Vladimir Hernández es que aquí la diferencia la establece es un jugador eso es lo que no se ha mirado es un jugador el que establece esa gran diferencia que es Vladimir Hernández de mucho poder individual ofensivo y por ahí fue donde vulneró nacional al cuadro americano al meter a a Castellani le da una posibilidad mayor también de creación como volante y eso le dio el poderío ofensivo al equipo que dirige Almirón esas fueron las variantes que utilizó y entonces de ahí nació el que el equipo pues obviamente tuviera mala pelota la posición volvió a ser del equipo que en el primer tiempo estuvo un poquito perdida y la salida de Delgado que fue influyente cuando el primer gol del partido en un centro de Delgado el lateral que también va mostrando cosas importantes por la necesidad de laterales que no tiene Atlético Nacional con jugadores que todavía no se han podido acomodar como el caso de Mafla y Velasco definitivamente no dieron y llega este muchacho y el argentino y se está acomodando ahí estamos dando un mejor nivel que ellos y está solucionando un problema grave de lateral izquierdo que tenía el equipo Atlético Nacional así que toda esta conjugación de acciones le dieron ese poder al equipo y yo creo que para hablar un poquito del plano personal no le estoy dando plazos a nadie ni estoy diciendo de que se tiene que ir en ningún momento he expresado eso de ningún jugador no soy nadie para decirlo simplemente lo que digo es el jugador tiene un plazo para que demuestre que si justifica su contratación no echarlo del equipo como están diciendo que el plazo como yo estoy yo no estoy dándole plazos a nadie ni voy a echar a nadie porque no soy nadie para echar jugadores entonces para que clarifique porque creo que usted Luciano está un poquito nublado en ese aspecto no ha escuchado bien entonces esperemos esperemos unos ocho partidos te lo ha dado el técnico para el jugador y el partido anterior el partido anterior el técnico le ha dado juego el partido anterior lo entró en el segundo tiempo y mostró cosas interesantes esperemos y aspiremos a que en el compromiso de Copa Libertadores el jugador comience a ser influyente que no comience como jugadores de altibajos que un día sí un día no eso es muy claro esperemos que Medellín después de ese gran revolución que hizo el técnico rescaldo me parece que después del segundo tiempo el equipo no dio plazos no encontró el camino cuando le taponan a un jugador como Ricardo te lo expresó pues aquí Augusto y Gustavo cuando le taponan a este jugador entonces hay que buscar otros elementos hombre los laterales son los que tienen que aparecer el juego por banda y no apareció no fue claro entonces ahí se nubló el equipo cuando se depende mucho de un elemento como volante creo que por ahí el técnico rescaldo se equivoca un poco en no darle una prioridad a la banda para poder zafarse de ese dominio que le entregó el equipo de Río Negro por eso no encontró el camino y se perdió ese partido frente al equipo del Oriente Antioqueño y tocará esperar en la semana los correctivos que aplique el técnico español Rafa bueno muy bien Juan Diego y ahora Don Gitano del Sabor ¿cuál es la visión de estos dos juegos? buena noche mi querido Rafa ¿cuál es el marasmo defensivo ahí? buena noche mis queridos amigos televidentes ese término lo tengo justamente acuñadito ahora para hablarles un poquito de lo que mi concepto particular y humilde tengo de los partidos estos me preocupa cuando escucho a mis compañeros desglosando los de los partidos los de Atlético Nacional y los deportivos independientes Medellín pero no mencionan lo hecho por el América y lo hecho por el Río Negro señores desconocer que lo que hizo América aquí futbolísticamente fue bien hecho en el terreno de juego es mala leche diría yo porque América plantó un equipo bien dirigido en el terreno de juego a tal punto que lo que la hinchada fue a ver con la finalidad de gozarse un clásico lo disfrutó prácticamente dientes apretados de ida y vuelta de vuelta y de ida mis queridos amigos lo podemos negarlos hasta que el señor Almirón con sus manejos dio en el clavo y puso a Vladimir en el terreno de juego y este muchachito le frotó la lámpara se subió la cabeza y sacó el genio que tiene por dentro porque ese muchacho cuando juega a fútbol es indudablemente genial y le trajo las alegrías que los fanáticos esperaban pero la América no hizo el oso aquí en el terreno de juego en el Atanasio Girardot perdió por dos goles pero jugando fútbol estaba jugando con el Atlético Nacional no nos olvidemos de eso y voy ahora con el Deportivo Independiente Medellín ¿qué decir del Deportivo Independiente Medellín? que creyeron que la pera estaba en salsa y que iban a disfrutar de ella y se encontraron con otro técnico que había analizado a la perfección el Deportivo Independiente Medellín y le bloqueó todas las salidas se le anticipó cada que se les antojó y deslucieron al Deportivo Independiente Medellín bien decía ahora uno de mis compañeros que no encontraban el área que no encontraban esta salida porque estaban bloqueados por eso entregaron tantas felotas mal entregadas por eso hicieron cometieron tantos errores pero fue que el técnico y sus muchachos hicieron en la cancha la propuesta de acabar con lo que el Deportivo Independiente Medellín llevaba que eran la intención la finalidad de continuar con un invicto que en mal momento tuvieron a perder el mal momento porque los hinchas estaban convencidos que la cosa iba a ser fácil señores ese es el fútbol felicitaciones para los muchachos del Río Negro que hicieron las cosas bien felicitaciones a los muchachos de la América y felicitaciones a los que ganan a los que entienden que el fútbol no es más que un juego y que como tal se disfruta pero que la vida continúa igual gócense el super debate bueno bueno don gitano nosotros hacemos una pausa comercial y ya regresamos para seguir en el debate permiso ya vuelve el super debate por teleantioquia te ve en grande para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quien va a ser el campeón que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido para ti que crees que te las sabes todas ingresa a wplay.com wplay.com autoriza con juegos con el idea antioquia piensa en grande obras, vías, infraestructura, programas y proyectos en los municipios de antioquia se financian gracias a créditos otorgados por el idea idea impulsa el progreso antioquia piensa en grande la siguiente es propaganda política pagada soy mauricio parodi candidato a la cámara de representantes por antioquia y voy a ser parte con cada uno de ustedes de la revolución social más importante en la historia de este país a través del deporte la creación de nuestro propio ministerio será el primer paso para hacer nuestro sueño realidad mauricio parodi a la cámara cambio radical cr117 soy digital soy digital impresión digital en gran formato corte en láser aviso escena crínico decoración de locales comerciales sublimación decoración vehicular soy digital 444-7071 evolucionamos tus ideas la siguiente es propaganda política pagada yo quiero liberar todos tus miedos 08 en el tarjetón cambiar el rumbo de nuestra nación es Olga Suárez tu futuro y tu progreso liberar lo que creemos es nuestra promesa porque mujer de chozo soy la Antioqueñita vengo de donde al que no tiene le guarda donde creemos que es mejor dar que recibir donde ser amplio es parte de nuestra cultura la Antioqueñita el nuevo sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra que te da más oportunidades para ganar encuéntralo de lunes a domingo en cualquier punto gana gana cerca de ti sigue viendo el super debate por tele Antioquia TV en grande proseguimos en el super debate los temas polémicos del día y la invitación esta noche es para que también nos siga a través de nuestras diferentes redes sociales porque también estamos en Twitter Instagram Facebook y este mismo debate la repetición no se podrá verla en nuestro canal de YouTube a partir de mañana bueno al final del partido de Nacional contra América los hinchas de Nacional se reportaron y hablaron del triunfo del verde sobre los escarlatas del Valle del Cauca así hablaron con Monekin en la voz señoras y señores vamos a saludar al hincha de corazón esa afición grande que tiene el equipo Atlético Nacional y le gana la América de Cali eso fue el partido del jueves anterior hincha de corazón que piensa Alberto Laga joven que fue un partido difícil pero logramos ganar Jackie el programa el super debate Rafa Gol por donde va en radio el super debate por emisora claridad 1020 de la M el super debate televisión teleantioquia a las 9 y media los domingos joven y el partido hombre el partido hoy estuvo bueno el equipo ha ido aumentando en su juego y en la calidad no es cierto hay que darle tiempo y vimos que nos iban a castigar a los de occidental injustamente nos iban a perder un clásico un partido bueno el cual ganamos con mucho derecho usted no es como canadiense no usted de aquí si y el partido que me pareció muy buena la plantación de Almirón al momento de estar jugando con una 4-4-2 que también le favorece a Nacional como la 4-4-3 lo felicito buen comentario usted que piensa el partido titular no yo no me llamo Vladimir Vladimir titular titular siempre siempre déjalo aquí Vladimir venga ah no 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 es Vladimir no de ahí lo se dejó comprar opinión del partido hoy Nacional mostró una cara diferente un gran partido y ese gol pagó el abono vea Elkin como dice un gran amigo eso fue un hiper mega contra golazo y va a clasificar para hacer gol del año a ver hombre super gol yo creo que es el gol del año tuvimos un buen triunfo le ganamos al América un partido complicado pero lo sacamos adelante usted que dice el partido excelente bien 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 gracias ¿te gustó? si si me gustó aquí vos joven que más usted que parece todo bien todo bien parcero lo mejor Nacional bueno opine pues tenemos un buen equipo pues no sabemos que le está pasando a Ironman en este momento usted que piensa el partido no mejoró mucho con la entrada Vladimir Vladimir es un monstruo lo que tiene chiquito lo tiene calidoso como como lo que que lo que tiene chiquito lo tiene calidoso eso me dijo su señora usted que piensa el partido parce Nacional es el mejor equipo del mundo que golazo yo los bendiga solo verde usted que dice frontino verdolaga frontino verdolaga usted que dice estuvo muy bueno este partido los dos tiempos estuvieron muy chéveres y Vladimir y Vladimir titular si usted que dice señora mejor dicho sin palabras si Nacional sigue así mejor dicho tiembla el que sea este no es este es el Nacional del 81 cuando le quebramos la cabeza a la América que le quebramos la cabeza a la América en el 81 oye usted es como regañona es que me paró no es que ella habla con verraquera como verdolaga es que somos buenas noches estuvo muy bueno y el técnico me tiene que poner a Vladimir todo el tiempo completo que viva Nacional señoras y señores vamos a terminar aquí con el pájaro loco mentiras hombre que piensa el partido Nacional mostró otra cara hoy nos vamos contentos señoras y señores son hinchas de corazón donde están los verdolagas a ver los verdolagas conclusiones de Nacional América Luciano pues hombre no fue el mejor partido pues porque hay un primer tiempo ante millonarios que ese si fue de fantasía la vestimosamente no ganamos la diferencia es que aquí si ganamos no fue un gran no fue una gran presentación porque es que Nacional puede dar mucho más y va a dar mucho más si claro que el señor Almirón cometió un pecado en el primer tiempo escogió mala nómina entró a un muchacho Lenis que no la tocó y dejó en el banco a Dairo Moreno a Dairo Moreno un técnico que se respete no lo puede dejar en el banco nunca en ningún equipo del mundo y Vladimir Hernández tampoco también está para ser titular pero también diciendo con lo que escuché yo ahora que el partido había sido bueno de principio a fin el primer tiempo de bostezo para mí el segundo tiempo lo cambia Vladimir Hernández lo cambian los hombres que entraron y entre ellos Castellani que jugó el mejor partido lo que hace que está en la ciudad muy bien al borde al borde de comenzar la copa libertadores ya sobre el filo Almirón creo que ya tiene la nómina tipo la nómina ideal con un modelo que ya poco a poco va incrustando para ser más equilibrado perdóneme hombre que voy a decir una cosa voy a decir una cosa muy breve Rafa Gol bájense la nube de la nómina tipo los equipos grandes tienen que rotar su nómina porque por eso son grandes la nacional juega el martes llega el viernes y vamos a ver con la misma gente el sábado no hombre no entiendan de una vez por todas los equipos rotan cuando tienen gente para rotar y nacional si que tiene gente para hacer rotaciones bueno a ver ya vamos con Juan Diego pero generalmente el Real Madrid el Bayern el Barcelona utiliza los mismos la misma gente a ver dale Juan lo que pasa es que generalmente los equipos se constituyen de acuerdo al rival que van a enfrentar entonces los técnicos varían la nómina de acuerdo a eso características del rival me parece que este partido de contra América deja dos cosas muy claras que la influencia individual fue la que protagonizó el buen momento de nacional en ese segundo tiempo Vladimir Hernández y también el tema de Castelán y el volante que le dio también un plus importante a la zona medular bueno yo lo que vi en nacional es que se están encontrando los que son en la línea delantera como recordarán los dos goles fueron producto justamente de coordinación lo que se busca en un equipo cierto coordinación entre los delanteros entre los que manejan bien la pelota y eso dio el resultado de los dos goles con los cuales el nacional festejó y eso está haciendo el equipo bueno esas son las conclusiones de nacionalidad vamos a hablar de el medellín ayer en río negro en la cancha de Alberto Guisales la figura del campo para nosotros en la elección fue el rey arturo rovidal 2 freddy y nestrosa jugó ayer y al final se llevó los premios por la actuación en el triunfo sobre el medellín así habló al final del juego con don elkin la voz figura de la cancha fusión tienda para freddy y nestrosa en fusión tienda consigue los mejores tenis zapatos todo a crédito sin cuota inicial señor felicitaciones le fue muy bien y el equipo 6 de 6 por lo menos en los dos últimos partidos si muchas gracias la verdad contentos por el resultado nadie creía nosotros que íbamos ganar este partido lo creímos nosotros y nada seguir con esta racha le entrego estos espectaculares converse para que los utilice si no la de la talla en el centro comercial unicentro los puede cambiar usted que talla es 37 ah usted es pie pequeño si entonces pie pequeño claro ya dijo oiga fue superior río negro a medellín eso refleja el marcador o como lo ve yo creo que se vio en la cancha se reflejó en la cancha hicimos el trabajo que veníamos haciendo en la semana y la verdad nos sentimos superiores en el partido el técnico que les insistió para enfrentar a medellín vio un equipo que presionó mucho al equipo rojo si nosotros desde entrada hablamos para para hacer zona alta presión en zona alta y no tiene resultado la verdad éramos locales y teníamos que aprovecharlo que tanto contó ese gol iniciando el partido si es muy es muy satisfactorio hacer el gol empezando el partido la verdad trae mucha confianza al equipo cuando hay tanta tensión en un partido como estos que es tan definitivo y la verdad nos dio mucha confianza para el partido grabados artísticos radio y televisión le entrega este espectacular trofeo donde lo va a poner en la mesita de noche en el comedor para que todo el mundo lo vea donde lo va a poner hay una sala en la casa para que todo el que llegue lo vea señor para que esté este equipo en este campeonato eso está para grandes cosas el profe Hernán es un técnico ganador donde yo ha ganado y nos ayuda mucho para lo que queremos esos aretes son de oro si no le arrancan una oreja que le dicen pocillo aquí se lo entrego ahí estaba la figura de la cancha dicen que el que gana es el que goza ha ganado Freddy Nestruza con Río Negro dale cambio a Rafa Gola ya que siga con los muchachos gracias papá Rafa Gola gracias un abrazo bendiciones bien por Freddy Nestruza que ayer realmente tuvo un brillante partido frente a Independiente Medellín y vamos sacando conclusiones de este juego Luciano pues a mi me parece hombre que son derrotas que a veces se hacen necesarias porque es que ya estaba todo el mundo empezando por mi izquierda camina 12 de 12 12 de 12 y no hicimos 12 de 12 12 de 12 hicimos y es bueno que entiendan que en los comienzos de los campeonatos hay derrotas que te ponen a pensar esperemos que piensen bien porque ojo cuando estaban 11 contra 11 en la cancha ganaba también el equipo de Hernán Torres cuando estaban 11 contra 11 después si cuando el equipo se desmorona todo que sacan los jugadores y acaba con 9 solamente para evitar que lo goleen me parece que son experiencias que a veces se vuelven saludables si hubiera sido nacional que estarían diciendo aquí primera frase primera frase todo el mundo dice partido para olvidar no se puede olvidar ese partido yo por eso el titular que puse en Rafa Gol fue partido para no repetir partido para no repetir señor rescalvo y jugadores y si a mi me hacen doblajes por los lados por los lados no solamente se le hace doblajes a Ricaurte sino que también se los hicieron a Jairo Moreno y a Rodin Quiñones que no pesaron en el partido tiene que haber más movilidad tiene que haber más cambios de orientación más cambios de dirección descargas a otros sectores porque si a mi me persiguen dos abrazonas muertas por las cuales yo tengo que atacar así que a trabajar señor rescalvo porque este partido no se puede repetir y viene Junior el domingo dentro de siete días a la Tanasio Girardot y necesitamos de esos tres puntos aprovechando que Junior viene mal en el campeonato apenas pero de todas maneras tenía tres puntos tenía tres puntos este es el cuarto partido Junior solamente tiene un aplazado creo que con Envigado está haciendo seis puntos en el momento no es buena la campaña de Junior no es buena la campaña mire ¿sabe con quién perdió? perdió con Pasto y perdió con Huila el Junior entonces no es muy buena la campaña y está en Copa Libertadores hay que aprovechar ese momento también de que ellos están trajinados y a lo mejor no vienen con la nómina titular a Medellín pero hay que ganarle dentro de siete días eso sí señor Rescalvo y jugadores poniéndose en serios y cambiando un poco el chip de esa presión dice el adagio al César lo que es del César y a Hernán Torres lo que es de Hernán y se lo reconocí en la rueda de prensa la forma como presionó ese equipo los delanteros con sacrificio empezando por esa Inestrosa que fue una de las figuras no solamente por lo que hizo sino por el despliegue físico marcando la salida de Jairo Moreno como obstaculizó a Ricaurte por el otro lado a Elacio Córdoba jugadores claves en la salida del Medellín por los costados más su talento de Ricaurte fue controlado en gran parte el compromiso por la gente del Río Negro Águilas fue determinante las expulsiones para no encontrar Medellín el camino buscando una mejor participación frente al Río Negro desgraciadamente este tema pues dejó a un Medellín que no encontró nunca el camino ni en la primera parte ni en el segundo tiempo de forma de buscar el empate de encontrar una posibilidad diferente a lo que es el juego por dentro bueno quedó claro que parece que se jugó fútbol el Río Negro ¿no? cierto parece que se jugó fútbol el Río Negro en consecuencia la cosa no fue gratis con el Deportivo Independiente de Medellín señores lo que tiene que replantear el señor Rescalvo ahora ¿qué hacer cuando le presionan como lo hizo Río Negro? a ver qué fue lo que hizo este equipo que dio al traste con las ilusiones de la hinchada roja póngale cuidado a eso bueno al final del juego ayer los hinchas del Medellín hablaron sobre la derrota se mojaron hasta el cogote pero así hablaron de la derrota del Medellín frente a Río Negro Procundo Nelkin la voz señoras y señores tarde y noche de lluvia en el municipio de Río Negro partido de los compadres dos equipos de la tierra Río Negro 2 Medellín 0 saludamos a ese hincha de corazón el del medallo que llenó el estadio el estadio de Río Negro amiguito opinión ¿qué piensa el partido? está muy mal ¿usted qué dice señor? muy buen partido se luce hoy Río Negro en su casa muy mal arbitraje a ver señor usted es hincha de las águilas dorada hincha número uno las águilas dorada ¿qué vio? mucho fútbol está jugando las águilas un partidazo bueno ya nos montamos a 8 puntos y le ganamos a un grande como es Medellín ¿usted qué dice señor? hombre si jugar de esa manera es muy fácil ganar así es muy fácil uno con el árbitro en contra y con dos jugadores menos yo diría que sí claro así ganar es muy fácil ¿usted qué dice? muy mal arbitraje yo soy árbitro y yo con mi conciencia no jugaría si uno ve pitar legalmente sin regalar ¿usted es árbitro? sí y aquí del mismo municipio y es compañero me dice quién es y lo conozco pero muy mal pitado sigo saludando el hincha de corazón de Independiente Medellín amigo usted ¿qué vio en la cancha? cuéntele a la gente le faltaron ganitas al equipo esperemos que en la próxima levante a ver ¿usted qué dice del juego de Medellín? que voy a decir hombre por Dios ahí está el hincha de corazón a ver señor que Dios lo bendiga ¿usted qué vio? un equipo muy agrandado en Medellín equipo sin medio campo Medellín tiene unos buenos entrenadores pero Castro es un jugador de momentos que Dios lo bendiga gracias a ver joven yo lo saludo hombre lo felicito venir hasta acá a mojarse acompañar a Independiente Medellín el amor por el equipo siempre vamos a estar donde vaya a jugar el rojo ¿qué vio? al equipo hoy le faltó mucho le faltó movilidad le faltó más compromiso adicional a eso el árbitro no nos convence mucho su actuación hoy muchas gracias ¿qué dice usted? esa pinta que hombre eso es lo último que está en la tecnología a ver ¿usted qué dice señor? no, no jugamos muy mal pero el árbitro no hay derecho señoras y señores ahí van bajando los hinchas de corazón amigo ¿qué vio usted en la cancha? un equipo muy enredado mucha pata de jugar el árbitro le agradecemos al medallo el esfuerzo la lucha pero un árbitro muy malo y un juez de línea que no dejó jugar señoras y señores ahí van bajando los hinchas fieles de corazón se mojaron llegaron llenaron el estadio aplauso para ustedes señores hinchas de corazón de este equipo bueno ahí estaban los hinchas un poco incómodos generalmente todos con el arbitraje de este muchacho que no le fue bien hacemos la pausa y ya estamos con ustedes acá en el debate y la pausa la hacemos a nombre de el que vende el mejor calzado Fusio en Tienda porque en Fusio en Tienda usted encuentra las mejores marcas de zapatos deportivos todas las mejores marcas originales las encuentra en Fusio en Tienda además a crédito y 50 inicial hermoso un Converse espectacular como para que se lo ponga uno a cualquier momento y en cualquier instante estos Converse me los voy a estrenar el domingo vea para el partido con Junior vea mire esos Converse botas espectaculares para chicos y chicas Converse clásico con modernos diseños para lucir joven y cómodo adquirirlos en Fusio en Tienda todo a crédito sin cuota inicial Fusio en Tienda el mundo en tus pies Fusio en Tienda tenis de las mejores marcas y vitrina de lujo 10 años de garantía las mejores vitrinas las tenemos aquí en el Centro Comercial Metro Hueco local 107 usted cambiele la imagen a su negocio en el 2018 con una vitrina de estas de lujo en PBX 448 2388 y en todos los hogares de Colombia producto Jotanovo potentes insecticidas que actúan por contacto e ingestión y no manchan adiós a las plagas voladores y raceros Jotanovo nueva generación llámenos 254 46 18 ya vuelve el super debate por Telia Antioquia TV en Grande en Envigado logramos la tasa de homicidios más baja en los últimos 30 años 4 por cada 100 mil habitantes año 2017 nuestros esfuerzos nos permiten hacer parte del honroso grupo de ciudades con los mejores niveles de seguridad del país con esta buena noticia la alcaldía de la ciudad señorial demuestra que cumple su compromiso de hacer de nuestro municipio un territorio de paz con seguridad y cultura ciudadana vivir mejor un compromiso con Envigado la siguiente es propaganda política pagada si no defendemos nuestro mañana y actuamos para conservar la vida y el medio ambiente esto será más que un titular de prensa inundaciones huracanes sequías deforestación y derrumbes aún nos queda una oportunidad defendamos nuestro mañana por las nuevas generaciones por nuestro futuro estamos comprometidos por trabajar por una legislación que nos ayude a defender el medio ambiente la vida y el progreso de nuestras familias defendamos nuestro mañana somos conservadores de vida no entraba carro no entraba ni moto porque teníamos que entrar era a pie en bota en pantanados ya gracias a Dios los niños pueden ir bien presentados ya van vestidos con buena presentación donde anteriormente ellos los zapatitos los llevaban en la bolsa los llevaban en la mano ya como hay la vida y todo eso ya por eso me animé a montar el cultivo porque ya pues con las vidas ya es eso ya todo es mejor ya se le minoriza uno los gastos de transporte Antioquia piensa en grande para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quien va a ser el campeón que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido para ti que crees que te las sabes todas ingresa a wplay.com wplay.com autoriza coljuegos la siguiente es propaganda política pagada sofía caviria una madre que ama a los niños leal a sus convicciones valiente y enamorada de colombia en el senado se ha destacado como promotora de una paz con justicia abanderada de la lucha por la protección del patrimonio público y la defensa de la autonomía de las regiones ha sido una crítica del rumbo actual del partido liberal y hoy se convierte en la esperanza para generar grandes cambios dentro de la colectividad al senado vota L70 con el idea antioquia piensa en grande el idea participa en el ferrocarril de antioquia megaproyecto solución de movilidad para millones de personas y transporte de carga y residuos idea impulsa el progreso antioquia piensa en grande sigue viendo el super debate por teleantioquia tv en grande retornamos el super debate aquí por teleantioquia que venga y este mismo debate usted lo puede escuchar de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde y también la invitación es para que escuchen nuestras transmisiones deportivas porque este martes también estaremos con copa libertadores con colo colo de chile nacional y la transmisión inicia a las 6 de la tarde por los 10 20 AM de emisora claridad para los hinchas de nacional a las 6 de la tarde iniciamos nuestra información bueno ya tenemos la tabla de posiciones los resultados de la jornada cual es el equipo más caro todo 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 a esta hora lo presentamos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez buena noche buena noche Rafa Gullón les presentamos el termómetro a lo mejor de las asistencias a la fecha número 5 del campeonato colombiano regular presencia de público en los estadios del país y la principal estuda del partido nacional de América donde asistieron 22 mil 394 espectadores la segunda en Barranquilla esta tarde noche con 13 mil 278 y la tercera en Bogotá estalló Nemesio Comercio del Campín con 9 mil 832 espectadores el acumulado quedó de la siguiente manera primero Medellín 105 mil 621 segundo Bogotá 54 mil 579 tercera Cali 40 mil 346 el equipo con más asistencia en Medellín 59 mil 478 espectadores los resultados de la fecha número 5 Nacional 2 América 0 Itagua y Leones 2 Pasto 1 Patriotas 2 Alianza Petrolera 1 Río Negro Águila 2 Medellín 0 Cali 2 Millonario 0 los otros resultados Equidad 1 Envigado 0 Once Caldas 1 Huila 0 Santa Fe 4 Javare 0 Tolima 0 Bucaramanga 1 Junior 1 Boyacá Chico 0 La tabla quedó así Primero 11 Caldas 12 Segundo Medellín 12 Tercero Nacional 10 Cuarto Patriotas 9 Quinto Río Negro Águilas 8 Sexto Cali 7 Séptimo Envigado 7 Octavo América 7 Noveno Alianza Petrolera 7 10 para Huila con 7 La Casilla 11 Para Jaguares con 7 12 de Equidad 6 13 de Junior 6 14 de Itagüilones 5 15 de Bucaramanga 5 16 para Millonarios con 5 Puesto 17 para Paso con 5 Puesto 18 Sotelima 4 Penúltimo Santa Fe 3 Y último es Boyacá Chico con 1 punto Y la próxima fecha del Campeonato Colombiano Se jugará así Boyacá Chico contra Once Caldas Envigado Semidia Itagüí Leones Jaguares será rival de Patriota Alianza Petrolera enfrentada a Nacional Será el próximo sábado a las 6 de la tarde Señala abierta de Televisión para el País Huila contra Equidad Y los partidos de la fecha número 6 Cali contra Río Negro Águilas Millonarios Semidia América Medellín enfrenta a Junior Próximo domingo a las 5 y 15 minutos de la tarde Señala abierta de Televisión para el País Paso contra Tolima Y Bucaramanga Enfrenta a Santa Fe Es todo Rapagol Linares Bueno muy bien Don Carlos Alberto Arbeláez Y nosotros ya tenemos aquí Robana déjame ver la tabla A ver Luciano un número del 1 al 221 110 Andrés Felipe Acevedo nos ve en el barrio de la Mota La ciudad de Medellín Nos están viendo 5 hombres 3 mujeres El número 30 Doralba Hernández nos ve en Yarumal Antioquia Nos están viendo 4 hombres 2 mujeres El número 99 Santiago Jiménez nos ve en el barrio de estadio Nos están viendo 7 personas 4 hombres 3 mujeres El 42 Carlos Andrés Monsalve nos está viendo en el barrio de Sabanita Nos ven 6 personas 3 hombres 3 mujeres Número 37 Camilo Zuluaga nos ve en el barrio de estadio También nos están viendo 6 personas 4 hombres 2 mujeres Bueno vamos a echarle Don Lavo La respuesta de Pensando en Grande El estadio Río Negro se llama Alberto Grisales Capacidad en el momento 7500 personas Del 1 al 799 El 109 109 cerraditos Señoras y señores gana con nosotros Por acá lo veo Jenny Sinisterra Ah no perdón Kelly Moreno Arroba Johanna Mor Kelly Moreno es la ganadora Bueno y vamos a cerrar con vitrinazo Tengo vitrina para María Ramírez No se pierde el programa Para Felipe Acevedo Para Oneida y Johnny Toro En Echitud Para Doña Ana en Bogotá Que estuvo de cumpleaños Felicitaciones También tenemos vitrinazo Para el guardia de tránsito de Sabanita Múnera Para Bayron Tomón que no se pierde el programa También para el concejal de Sabanita El pibe y Santi Montoya Para mi sobrina Carolina Roslán González Que es de cumpleaños Para John May Hurtado Para Don José Zapata en Estados Unidos Y 8 abrazos Ronte Cospillas Para mi amiga Olga Suárez Para Nancy Nancy Jones Hincha de Independiente Medellín Para Pedronel Jiménez En San José de Costa Rica Fabiola Villegas Laura Jiménez Gloria Mesa Y sus hijas hinchas del Medellín Esteban Sosa También hincha de Independiente Medellín Alejandro Hinchas del Medellín Para Mauricio Para Odi Díaz Para Jorge Ochoa Para Fabio Felicizaba Leo Abudelo Y en Cali El Profe Diego Barragán Un saludo muy especial A Gustavo Bolívar Y Víctor Núñez Hombre Un vistazo muy especial Para Luisa Fernanda Gómez Gallego La novia de nuestro compañero Carlos Arbeláez Que recibió su título En especialista En gerencia De la comunicación organizacional Un posgrado De comunicación social Felicitaciones para Luisa Fernanda También para Ana Aristides Carvajal Que se recupere pronto Yoleina Carvajal Kelly Chaverán Robledo Wilson Jeppes En Colombia Con la 65 Carlos Posada Y Diego Posada Bueno yo tengo por aquí Martina Para Don Armando Osa En el barrio Pedregal Igualmente para Emiliano Valderrama Y su padre Que están de fiesta De cumpleaños en Houston Mariana Aguilar Andrés Alejandro San Martín En el barrio Simón Bolívar E igualmente Para Don Armando de Osa En Pedregal Te dije Víctor Lina Víctor Lina Y Catalina En el barrio Simón Bolívar Y trinazo Para Nelby Casas Allí en el barrio La América En Medellín Juan Guillermo Santoque Barrio Pedregal Héctor Bedoya Subsecretario de Cobertura De Itagüí Mono Evans Que está malito De la cadera En Tricentenario Un saludo muy cordial Para Don Luis Fernando Ramírez Director de Despierta Antioquia Mañana 6 a 8 de la mañana Por Radio Auténtica 1260 Bueno se nos acabó Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista Me acostaré Y así mismo dormir Porque solo tú Dios me hace vivir Y confiar Dios le bendiga Permiso Chao Este programa No